Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2 de forma exacta? Para eso deben terminar en cifra par y vemos que el 60 sí, basta que 1 se pueda, así que entre 2. 105 no termina en par, o sea no se puede entre 2, por eso baja como está, justo así. Pero en cambio 60 sí, entre 2 queda 30. Todavía se puede entre 2, el que no se puede solo baja y acá sí, entre 2 queda 15. Acá ya no terminan en par, o sea ya no se pueden entre 2, pero sí entre 3. Acá 105 entre 3 es 35 y por acá entre 3 queda 5. Ahora acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5 que acá va a quedar 7 y acá 1. Ya no se pueden entre 5, pero sí entre 7. Entre 7 es 1 y los unos solo bajan. Cuando quedan puros unos, ahí termina, ¿verdad? Puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar por acá. 2 por 2 es 4, por 3 es 12, 12 por 5 es 60 y 60 por 7 es 420. Y listo. Ahora esta respuesta se puede escribir de otra forma. A ver, a este lado aparece 2, 3, 5 y 7, así que por acá se coloca una sola vez cada uno. Con multiplicación y como 2 aparece dos veces exponente 2. Los demás aparecen una sola vez, pero exponente 1 se sobreentiende que está, así que... Así también se puede escribir la respuesta que es 420. ¡Gracias! 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 Gracias.